¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial, trágico adiós de Rafael. Atentos a las tristes noticias que tenemos que contar hoy. Antes de nada recordad que si queréis seguirme en redes sociales podéis hacerlo en Twitter, en Juanjo Barabaja Menéndez, en Instagram, en Juanjus82 y también que tenéis la comunidad de YouTube de este canal de Cadena Jojo Blog para decir lo que queráis. Tenemos que hablar de Rafael, como os digo, si hace unos días hablábamos del triste estado de Julio Iglesias que al final acabó reconociendo en redes sociales que todo se debía a un traspiés que, digamos, le afectó a su pierna derecha y que por eso casi no podía andar y aún así quería hacer una gira, cosa que tuvo que cancelarse por el bicho. Pues tenemos que hablar de algo parecido en el caso de Rafael, ¿no? Que hace poco dio una entrevista en el ABC diciendo que iba a cantar hasta el final de los días. Sin embargo, el tema del bicho, que va para largo, puede que al final acelere su jubilación. Y es que se está hablando ya de dos años sin poder hacer giras. Sobre todo para gente mayor, como es el caso de Rafael o de Julio Iglesias, el bicho es muy peligroso y por lo tanto no pueden arriesgarse a ir de comunidad a comunidad y hacer actuaciones en recintos cerrados porque les puede ocasionar un fuerte problema y muy serio. Hablamos de 77 años porque Rafael nació el 5 de mayo de 1943 y por cierto, ya no solamente estamos hablando de giras regionales por España. Imaginaos las giras internacionales que es donde más ganan dinero y donde más triunfan por toda América Latina que por supuesto están más que canceladas porque el control ahí todavía está siendo más nefasto que en Europa, ¿no? La verdad es que todo pinta muy mal y Rafael ya lo sabe y está muy triste. No solamente porque ella ha tenido que cancelar muchos conciertos sino porque el tema, como os digo, puede significar el final de su carrera definitivamente junto con la de Julio Iglesias si nadie lo cambia, ¿no? Si no llegan pronto soluciones a todo este problema. Comentar que os parece todo esto, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeo diarios y en Escalena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias!